¿Cuál es tu cruz? Fíjate de hecho lo que dice el Evangelio de este día, Lucas capítulo 9, del 22 al 25. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Esto me hace pensar en que cada día pueden ser distintas cruces. Cada día hay distintas situaciones que me cuestan y esas cosas se convierten en cruz. Puede ser el tráfico, puede ser en el supermercado, puede ser en la iglesia, en la reunión, en la comida, etc. Esas cosas que te cuestan, esas son las cruces. A veces querer descubrir nuestra propia cruz ya es una cruz. Por eso no te preocupes, no pierdas la paz. Esas cosas que te cuestan, esas son las cruces de tu vida. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo llevo esas cruces de cada día? A veces nosotros le pedimos al Señor, Señor ayúdame con esta situación, no aguanto a esta persona, no soporto a esta persona, ya no aguanto esta relación, me cae mal esta situación. Y empezamos a pedirle al Señor, Señor ayúdame, ya no soporto, dame fuerzas, lo cual no está mal. Pero, ¿qué tal si cambiamos ese tipo de oración por este otro tipo de oración? Señor, te ofrezco mi cruz. Señor, me duele esta situación, te la ofrezco. Señor, me hiere esta persona, te ofrezco esta herida. Señor, me cuesta trabajo este problema, te lo entrego, te lo ofrezco. Señor, no soporto más esta crisis, te la entrego. Ahí estamos, por decirlo así, matando dos pájaros de un solo tiro. Porque el Señor está ayudándonos con nuestras cruces y a su vez estamos depositándonos en Él. Es decir, estamos teniendo una actitud de cargar la cruz con paciencia. Es decir, entonces, cuando yo le digo, Señor, te ofrezco esto, con paciencia y con humildad, ahí yo estoy aprovechando mi cruz para la conversión de mis pecados. Te ofrezco, Señor, esta cruz por mi familia. Te ofrezco, Señor, esta cruz por la santidad de la iglesia. Te ofrezco, Señor, esta cruz por los sacerdotes. Esa actitud, te aseguro, estará haciendo mucho bien a tu alma y mucho bien a tu familia y a toda la iglesia. Aprende a llevar tu cruz. No le pidas al Señor desde la desesperación, Señor, ya no aguanto. Sino más bien, Señor, enséñame a amar esta cruz. Que la oración sea, sobre todo, te ofrezco esta cruz. La cruz de mi matrimonio, la cruz de mi carácter, la cruz de esta persona, la cruz de esta situación. Te la ofrezco. Por mi conversión, por la de mi familia y por la del mundo entero. Dos cosas nos deja entonces el evangelio de este día. Primero, no pierdas la paz. No intentes estar como descubriendo tu cruz. Esas cosas que te cuestan. Eso es la cruz de cada día. Segundo, ofrece esa cruz al Señor. Eso que más nos cuesta. Porque precisamente nos cuesta, tiene más mérito cuando lo entregamos al Señor con humildad y paciencia. Señor, te entrego esas cosas que me cuestan. Por esas cosas que se me hacen difícil llevar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén.